Vamos a hacer una prueba de resistencia de nuestros números. Vamos a doblarlo. Estamos viendo que no se rompen. Está doblado completamente. Quedan intactos. Este alácer, eso no se. Eso no es mi forma que se le quite. Puedes rayar con lo que sea. Esto no se borra. Golpe. 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 Golpe.